Mi nombre es Gabriel Martínez, tengo 36 años, llevo 17 años de estilista y llevo 13 años con las extensiones de cabello. Me inspiro mucho para hacer un cambio radical en una persona, por ejemplo, como mi modelo, que es, tiene el cabello término medio y a ella le gusta el cabello casi hasta la cintura. Los trabajos míos, trato de las extensiones que queden 100% humanas, o sea, que no se vaya a ver marcaciones de nada, sino que se le da una cabellera de ella misma. Las 7 técnicas, manejo 3 de punto a punto, que es microline, hilo italiano, polímero. Manejo otra que es de cortina adhesiva, manejo otra que es de cortina pegada con microline y otra que es con microline. Y la normal, la que utilizan, la de click, la de quitar y poner. Vamos a trabajar la que yo trabajo más que todo aquí en la peluquería, que es la técnica de microline. Que es de punto a punto. Es una técnica que queda muy natural el cabello. Tiene el cabello más o menos hasta los hombros, a ella le gusta el cabello más o menos como hasta la cintura. Ella tiene base y mechas. Lo bueno es la calidad de nuestro cabello, que es un cabello que se deja de colorar, se deja tinturar. Y le vamos a instalar el mismo tono de ella y la misma base para que quede base y mechas. El cabello que nosotros manejamos lo traen de cabildos indígenas y también de las personas que me venden aquí. Yo también compro pelo acá, pues para darle más garantía también al cliente. Por eso se les puede hacer proceso de color y todo, porque pues ellos la verdad se lavan el cabello con jabón de tierra. Las niñas de aquí les gusta mucho el cabello largo, entonces tiene que ser un cabello muy largo también. Lo ideal es el capilógrafo para que la gente se sienta segura del cabello que se le instala. El capilógrafo es el que nos indica la estructura del cabello. Podemos dar la diferencia de un cabello precesado a un cabello humano. Para hacer los puntos de microline necesitamos una plancha que es para derretir la queratina. Esto calienta a 240 grados Fahrenheit. Entonces aquí ponemos ya, derretimos la queratina, ponemos el punto y ya armamos ya el punto. Necesitamos un microrin, que es una base de titanio, vienen en diferentes tonos dependiendo de la clienta. Viene a base de titanio y por dentro trae un termoprotector que ayuda a que el cabello no se maltrate. Y para apretarlo necesitamos unas pinzas, unas pinzas especiales que sean ergonómicas para que queden fácil de trabajar para poder apretar bien el microline. Cuando yo empecé a trabajar esta técnica, me demoraba de 6 a 7 horas. Ahora me demoro por ahí media hora. Quedan súper bien instalados. No tienen que sentir nada, se puede recoger el cabello, se puede hacer una cola. No se va a sentir nada. El novio la puede coger, no va a sentir que tiene extensión ni nada, porque se ve muy natural. Y no le va a dar volumen a la cabeza. Ya con esta técnica, es la única técnica que yo manejo tres técnicas en una sola. Que una es para dar volumen, la otra es para dar largor y la otra volumen y largor. Es como la presentación de uno, el cabello habla por uno mismo. La segunda voz. La segunda voz. ¡Gracias!